Hoy es jueves 21 de marzo del año 2024. ¿Edad? 49 años. ¿En qué ciudad vives? San José, California. ¿De dónde eres? Medellín, Colombia. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? No, aquí a más de casa, en Medellín, trabajadora social. ¿Obra social? No, trabajadora social. Estudié trabajo social y ejercí en Colombia 20 años. Ale, estoy que no escuché en ese momento. ¿Cómo llamas tu papá? José Manuel Valencia. ¿Está vivo? No, falleció cuando tenía 45 años. ¿Tu mamá cómo llama? Blanca Piedad Ortiz. ¿Vive? Sí. ¿Tú vives con quién? Con mi esposo y mi hija. ¿O sea que tu hija no es hija de él? No. ¿Cómo llama tu esposo sin apellido? Gerald. ¿Y cómo llama tu hija? Laura. ¿Cuántos años tiene Laura más o menos? 17. ¿Y cuánto llevas con Gerald? Desde el 2019. ¿O sea, 5 años? Sí. ¿Y hoy que estás dispuesta a cambiar? ¿Ese juventud en los atoqueños tiene un significado? Sí, tengo muchas cosas. Problemas de atención. Estuve diagnosticado déficit de atención. Pero, desde que llegué aquí a Estados Unidos, no he avanzado nada. Antes he retrocedido. No he podido con el idioma y tengo lo que más quiero trabajar es ese autoestima. ¿La subimos bien alto? ¿La subimos bien alto? Ay, ojalá. Sí. Sí, sí. Vamos a hacer eso. ¿Por qué no la vamos a subir? Mi autoestima, mi autoimagen. Eso es lo mismo, la autoestima. Me ha hecho muchísimo daño toda mi vida. O sea, me han diagnosticado, pero no. No, momentico. Toda mi vida me han diagnosticado. ¿Qué te diagnosticaron toda tu vida? No, toda mi vida es que yo enredo las cosas para hablar. Es muy difícil a veces entenderme porque junto cosas. Ah, no. Eso es, hay un programa de la televisión, se llamaba El Chapulín Colorado, donde también había uno así. ¿Cómo es? Bueno, yo... Ay, ya se me olvidó. Ay, qué problema es que se le olvide. Dígame otras cosas que sí se acuerde. No era importante lo que se le olvidó. Bueno, yo... Ay, sí, no... Ay, qué problema es que se le olvidó. Lo importante es que se acuerde de Gerald y de su hija. Sí, de ellos sí. Bueno, ah, bueno, yo empiezo muchas cosas y no las termino. ¿Y le gusta hacer eso? ¿Le gusta? Porque si le gusta, siga lo haciendo. No, eso me mantiene frustrada, no me concentro en nada. O sea, lo que me gusta al principio, sí, lo hago. Ay. Pero llega un momento en que lo dejo abandonado. Es que a usted le gustan son los principios, a usted no le gustan los finales. Ni alcanzar, por ejemplo, cuando siempre digo, voy a aprender inglés todos los días, voy a estudiar, voy a ser juiciosa. Llevo tres años y nada. Ah, porque no cumple lo que está diciendo. O usted se cumple lo que está diciendo. Voy a aprender inglés, voy a estudiar todos los días, voy a aprender. Y si no lo cumple, entonces, ¿cómo va a aprender? No. No se me graba. O sea, por ejemplo, yo acabo de ver una película y me gustó mucho. Y al momentico me preguntan, ¿y de qué trata? Ah, no valía la pena. Yo vi una película tan buena, ¿y de qué trata? Es como los sueños. Hay sueños muy buenos, a uno le olvidan cuando despierta. ¿Qué tal que usted tuviera ese neuronal lleno de películas? Ah, bueno, cuando... A ver, mi papá murió en los 90, de 45 años. Y a la semana de que mi papá murió, yo fui víctima, pues, como cuando en la época de la violencia en Medellín, por donde yo pasaba, estallaron una bomba. Y yo iba por ahí y tuve heridas en el occipital, aquí en la parte derecha, todo el lado derecho. Pero todavía tengo esquirlas por todo mi cuerpo, porque no me las... Por todo, no. ¿En serio que tienes esquirlas también por aquí, por esta parte del dedo? Ah, no. No, no, no diga por todo el cuerpo, porque el cerebro se lo hace. Aquí, 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 por acá, está acá. Quiero aquí. Ya está, se dio el tiro donde. Aquí, por acá. Vea, usted me hizo acordar de mi abuelo. Mi abuelo me decía, cuando era niño, cuando vaya a comprar carne, no me la compré ni por aquí, no me la compré ni por acá, no me la compré... ¡Ah, y así me hacía mi papá! ¿Ah, vio? Sí. Y aquí... Ah, usted me está haciendo acordar de eso. Sí. Lo importante es que le den risa. Entonces, eso... Y mantengo, pues, una ansiedad... Eso, ansiedad, la quitamos. ¿Toda o la dejo un poquito? Ay, no, toda. Quitéme un lato. Me dan ataques de pánico. Se los da, ni usted los recibe. Porque así me dan... No, todo. Si a mí me dan una cosa que no me gusta, yo no la recibo. Depresión. No, espereme un lato de pánico. En esta semana he estado con mucha depresión. No, espereme. Vamos en ataques de pánico. ¿La depresión la quitamos toda? Todo, todo. Ay, quiero ser una mujer nueva. No, nueva tampoco, porque después Gérald me va a hacer el reclamo de que dónde está la que él me entregó. No, le pulimos más o menos, pero que se quede reconociendo que es la misma. Bueno. Bueno. ¿Qué más? Depresión. O sea, yo digo, o sea, en un momento puedo estar y soy... Por ejemplo, la frustración no la tolero y eso me genera depresión. Listo, entonces quitamos la frustración. Me siento culpable de todo. No, de todo tampoco. ¿Usted qué culpa tiene la guerra de Ucrania? ¿Usted qué culpa tiene con el segundo holocausto que se está formando en Palestina? Pues, me siento muy culpable. ¿De qué? De errores que cometí en él, muchos errores, con mi salud. Dígame, ¿quién me ha cometido errores? Ay, pero yo los... Tengo las consecuencias hoy. ¿Vean? ¿A ver un ejemplo de un error? Sí. ¿Ah? Pero grande. ¿A ver un ejemplo de un error? Bueno, le digo dos. Cuando mi papá murió y lo de la bomba, después de eso, mi familia se fue al traste y yo me puse a... Tomaba mucho. Yo tomaba mucho. Bebía como loca. Y entonces iba a Alcohólicos Anónimos y paraba, bueno, hasta que tuve mi niña y cuando tuve mi niña, estaba casada con el papá de la niña, bebía mucho. Entonces yo intentaba parar, pero entonces nos poníamos a beber los dos. Eso duró tres años y nos separamos. Y cuando nació mi hija, estuve un año sin tomar, volví, tomé, cuando me divor... Tomé y a los... Cuando ella tenía tres años, ya paré hasta ahora. Y ya no... Ese sí fuera de mi vida. Pero... Ah, bueno, cuando me divorcié por no amarme como soy, entonces me dijeron, ay, ponete unas inyecciones en la cara, en las bubis y en la nalga, que eso es la... Te quedas hermosa y bueno, y no... Y yo lo hice, y resulta que eso era un... Hace 12 años y ahora eso me está pasando factura porque eso no era un producto apto para el cuerpo humano. Entonces mi cara, tengo unos cachetes como de... Y por acá eso está saliendo, mi sistema autoinmune está llevado, tengo que tener dinero para quitarme todo eso. Y quedo horrible. Y a veces pienso mucho en la muerte. Ah, no, la muerte sí, porque la tiene a 41 años. Dentro de 41, punto, eso termina. No. No. A veces digo, ay, yo voy a acabar con esto ya, que pereza. No, si acaba con eso ya se lo ponen a repetir otra vez. Otra vez le toca repetir. Claro. Es como la persona... Ay, no, qué horror. Ah. Es como la persona que tiene que ir al colegio. Y un día escapó del colegio. Y no terminó el año. Al año entrante lo pueden repetir. Ay, no. Oiga, y usted... Oiga, pensando en eso, por eso yo no he dicho, no, qué tal que me toque pasar peor que lo que he pasado. No, le toca peor, le toca peor. Oiga, y se va a ir y no quiere conocer los nietos. ¿Ah? Me va a dar huérfana... huérfanos de abuelita a los nietos. ¿Ah? ¿Ah? De pronto eso sí sería muy lindo. Ah, eso sí. Imagínese que hubiera sido... Porque ser yo no es lindo, es horrible. Cometo tantos errores, se me olvida todo, no me concentro. No, todo no se le olvida, se le olvidan algunas cosas. Y entonces me mandaron unas pastillas y... Porque Adderall y eso me... Pues yo pensé que si iba a ser la solución para yo por fin ni que aprender inglés y... No, la solución para aprender inglés, es decir, my name is Margarita, I am from Medellín, Colombia. Ah, no, eso sí lo sé decir, pero hablar... ¿Usted sabe inglés? No, yo sé muchas palabras y... Y sí, al menos lo único que no he quitado es una clase semanal, que es la única, la que no... Ya llevo un año. Muy bien. Y eso porque es a mí sola, a mí no me gustaba estudiar con otra gente porque me da mucha ansiedad estar con mucha gente y cuando me preguntan y me bloqueo como me bloqueo ahorita, entonces la gente... Y qué, se ríen, qué bueno que se ríen. ¿Qué tal que esta colombiana hablara y la gente que está ahí se pusiera a llorar? Eso sí sería terrible. Ay, bueno, a mí no me... Pues a veces ya es tanto que se rían de mí, no me importa, pero cuando es en clase eso... Ay, yo en el momento digo, ay, sí, se rieron, pero eso llego a la casa y no duermo, le doy vueltas en la cabeza... ¿Le ha vuelto a la cabeza? Oiga, ¿y cómo hace para levantar la cabeza? Yo he tratado, pero no soy capaz. Pues no puedo dormir. Cualquier cosa en mi mente es uu, 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 y me quita el sueño. Claro, es que en boca cerrada no entran moscas, en mente ocupada no entra sueño. Y si usted se pone a ocupar a pensar y a darle vuelta a la cabeza, cosa que es muy difícil, pero si usted lo hace, muy bien. No, pues yo... De una hormiga a algún... Un dinosaurio. Sí. Una imaginación prodigiosa. O un elefante. No, así somos los antioqueños, yo también soy antioqueña. Sí. Sí. Ay, no. De verdad que hay tantas cosas que quisiera mejorar en mí. Pues mejoremos lo que se pueda mejorar, que sirva para 41 años. Ya si se demora más no hay necesidad, es mejor dejar eso así. Ay, sí. Que mis hijos, que mis nietos conozcan una versión mejorada. Eso sí, ahí sí estamos de acuerdo. Vamos a mejorar la versión de esa abuelita. Ay, sí. Porque mi mamá no pudo. Oíste, y es que... Mi mamá mantiene... No, espere un momentico que usted dijo una cosa que me puso a pensar. Era muy inercia, era muy inquieta. ¿Quién? ¿Usted qué dice? Que su mamá no pudo. No, mi mamá no pudo cambiar la versión que siempre tuvo. Ah, la de ella, la de ella. Sí, con la nieta. No, ya no ha cambiado esa versión. Ah, no, no. Entonces cambiamos la suya. Sí. Bueno, ¿qué más le vas a poner a la futura abuelita de tus futuros nietos? Yo creo que el amor propio es lo más importante. Pongámosle bastante. Le ponemos bastante. Yo me voy a la futura y digo, ¿por qué te hiciste esa pendejada? Mira, mírate cómo está. Ah, pero ya se termina entre 41 años. Ay, eso quiero que te ponía rápido. Yo lo siento por los gusanitos. Los gusanitos sí me dan lástima. Menos gusanitos... Ven llegar todo eso y empiezan a masticar y esos dientes les rebotan en la silicona. Plástico, una chica plástica. No, ahora es la cremación. Entonces van, cuando me cremen va a oler a caucho quemado. No, y a echar mucho humo. No, pero si aprendo inglés y puedo ejercer, imagínate yo ejerciendo mi carrera acá, gano un platal y me puedo quitar todo ese platal. Mi abuelo decía, más importante que un platal es la felicidad. Ah, bueno, a mí me hace... O sea, yo soy feliz ejerciendo mi carrera. O sea, a mí me gusta mucho mi profesión. Lo que no me gusta son los jefes y los compañeros. Ah, no, no, es que uno no puede estar sin jefes ni compañeros. Ah, entonces no. Vea, Trump, Trump con todo el dinero que tiene, todo el platal que usted dice. Un edificio al frente del río ahí en Chicago. Claro, y dígame, ¿él no tiene jefes? Él depende de jueces, depende de abogados, depende de todos. ¿Tiene que estar a rendir cuentas a Raimundo y todo el mundo? ¿Y es Trump? Ay, pero es que, vea, yo trabajé casi 20 años. Y a mí con las personas con las que trabajaba me iba muy bien. Pero cometía tantos errores porque cambiaba en los informes. Para sentarme a hacer un informe, siempre era última hora. Y cambiaba las fechas. O sea, yo leía y yo veía que había escrito lo que era. Y cuando iba a revisar, o la jefe revisaba, Margarita, pusiste los números al revés, cambiaste de nombre. Mira, esto lo hiciste. Muy imaginativa. Es que muchos antioqueños somos imaginativos. No, no me gusta. Yo quiero ser, yo quería ser la mejor profesional. Pues con la gente con la que trabajaba, se sentía muy a gusto conmigo. Y yo con ellos. Yo aprendía también mucho. Y me gustaba mucho ir a, pero no los informes. Y ya esos, me daba mucho ansiado cuando me tocaba dictar talleres. Ay, ay, ay. No, usted no era feliz con eso, por lo que me está diciendo. No. Talleres a profesionales, no. Pero talleres a la comunidad, sí. Ay, yo no sé. Yo no soy feliz entonces con nada. Ni siquiera viéndome, ¿viste a mí hoy? Ay, hoy sí, porque imagínese. Imagínese esta belleza. Una oportunidad para mejorar. Yo estuve viendo los videos y como las reseñas. Y yo, ay, no sé. Este es, este es. Porque yo he intentado muchas cosas. Ha intentado. He tomado ya, eh. Usted no sabe en español qué significa intentar. Significa no hacer. Intentir a cine, no fui. Intenté subirme al árbol, no me subí. Intenté conocer el río verde de Chicago. Y no lo conocí. Nada. No, no, haga las cosas. Mi abuelo decía, no lo intentes 500 veces. Hazlo una. Vamos a cambiar hoy para que disfrute de esos 41 años que le faltan. Disculpen. Tienas miradas tan sexys, tan románticas. Ay, Dios. Ve a ver, si quiere cambiamos a Gerald por un Oscar. No. Ah, entonces dejamos ese Sí Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi papá Listo, ¿quién más? ¿Una abuela? Pues no sé si me ha querido No sé si mi papá me quiso Ahora se lo preguntamos ¿El papá de tus hijos? ¿Por qué? El papá de mis hijos, de mi hija Pero le voy a contar ¿Él murió también? No, es el tapón ¿Cómo se llama? Dairo Listo Dairo, lo mencionan mucho en Home Center Y te voy a mostrar Sí Sí, es que libera Mire, todo lo que lo mencionan en Home Center Mire Está al revés Pero usted lo pone al derecho Ay Esos son pilas Pilas Imagínate, pilas marca Dairo No las había visto Entonces imagina trabajando en Home Center Y a todas horas recordando a Dairo Ay, no Yo con él tengo muy buena Muy buena relación En este momento Bueno, sigamos Terminó el recreo Espero, le digo una cosa muy importante Mi papá Cuando estaba vivo Cuando se emborrachaba Y llegaba a la casa Intentaba darme besos Y tocarme Y yo Hace poco Yo siempre sentí como que me hubieran Ay, no sé Abusado No sé Tuve un sueño muy raro Y es que como cuando yo tenía como tres años Que era una niña Vi a mi papá Como que me estaba cargando Y me subían a una mesa grande Como para cambiarme el pañal Y que me abusaba Pero no vi cómo Solo vi después Que por mi reto De bebé estaba saliendo sangre Y en ese sueño Yo era La bebé Y también era la adulta Que soy ahora Mirando el sueño así Y después como que Como trabajadora social Que Ay Fue todo un sueño muy raro Pero nunca le vi la cara Si fue mi papá De sentir Sentía que fue mi papá Pero de verle la cara no Ah, eso fue un sueño Y los sueños Sueños son Como decía un poeta Sí La vida es sueño O pesadito Oiga Usted sabe que los borrachos Ven cosas distintas Fantasías Ilusiones Es como Los que Toman Yagé Eso es un Alucinógeno Ven alucinaciones Entonces ese borrachito Alucinaba Y pensaba Que estaba abrazando Una reina de belleza Sí El borrachito ¿Quién sabe que estaba viendo? Ay No Usted tomó licor Y usted sabe que es así Pero a mi hija Nunca Yo siempre sé Donde está mi niña Sí Pero es que cada borracho Es distinto ¿O usted conoce Dos borrachos iguales? No Ay No Qué pereza Los borrachos Yo Para Volverme Pues a casa Ay Yo decía Que no fume Porque en mi casa Todos fuman Como Uy Mi papá Fumaba impresionante Creo que eso lo mató Pues eso Le dañó los pulmones El corazón Y que no tome Porque no quiero alguien Que me impite al cor Pues yo ya puedo estar donde tome Pero ay no Yo tome tanto y baile y molesté tanto la vida Que ya no quiero más Bueno ¿Quién más se murió además de tu papá? La abuela, el abuelo ¡Ja! ¡Ja! ¿Se murió ja? Ni siquiera había yo que estaba enfermo Ay no Eso es una amuletilla Vea Se murió Eh Mi abuela paterna ¿Cómo se llama? Ay como es Le decíamos chila Ah no chila está bien Se llamaba Cecilia Eh Mi abuela materna Se llamaba Bertilda o Elisa Bertilda Se murieron todos mis tíos por línea materna No pues a ese paso se le va a morir dentro de toda la familia a usted Es que yo no tengo sino un tío vivo No tengo a nadie más Bueno Entonces cierra los ojos que va a hacer un ensayo Me acuesto Como usted quiera Hay una población de Colombia No digo cuál porque se enojan conmigo Donde tienen problemas de oídos No escuchan bien O me quedo así Como usted quiera Sí, así Bueno Entonces cierra los ojos Vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa Recuerda Cualquier momento de tu vida Y me lo dices Cuando eras niña o grande Triste Triste O miedo Tu papá O la abuela chila Uno Dos Dos Tres Si era de día o era de noche Cuatro ¿Con quién estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estaba sucediendo? Cinco Si eras pequeña o grande Triste O miedo Ahora voy a contar de unas cinco Y me dices Eso que estás pensando O recordando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Recordé varias cosas A mi abuelita Los ojos de ella Muy lindos Tenía ojos Un ojo verde Y un ojo azul Y Que me estaba mirando Yo era niña Ella un tiempo Vivió en el garaje De la casa de nosotros Y me leía Cuentos Cuando estaba En la cama Pero ella para acostarse Se tenía que quitar Toda la ropa Dormiada En pelota ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? Mi abuela Chila Muy bien Es normal Que quede desnuda En pelota Porque así nacen Todos los niños Todos, todos Nacen desnuditos Las niñas nacen desnudas La sociedad las viste Las niñas nacen buenas Muchas veces La sociedad las daña Y como Los que ya estamos Viejitos Regresamos a la niñez Muchos regresan Otra vez desnuditos Y yo quiero hablar con ella Ella Sentí el olor de ella Que era Un olor particular Quiero hablar con ella Permite a la abuelita Que se exprese A través de tu mente Quiero hablar Doña Chila La saludo Y le hago dos preguntas Que acostumbro ¿Su nieta es fea O es linda? ¿Qué dijo? Hermosa mi muchacha Es hermosa mi muchacha ¿Y su muchacha Es inteligente O es tonta? ¿Qué dijo? No, mi hijo Ella no es tonta Abuelita Dígaselo A su nieta A su nieta Le va a gustar Escuchar Que es linda Y que es inteligente Dígaselo Y además de linda Inteligente ¿Qué otra cualidad Tiene su nieta? ¿Tiene bonitos sentimientos? Entonces dígaselo ¿Es buena mamá? Dígaselo también ¿Se siente usted orgullosa De su nieta? Dígaselo Dígaselo ¿Qué otra cosa Le quiere decir usted hoy A su nieta Doña Chila? Y tú Margarita Repite lo que dice la abuela Estoy feliz Estoy feliz Que yo soy la mejor mamá Eres la mejor mamá Y veo la cara de mi papá Y con ella Vamos a saludarlo también José Te saludo Tu hija ¿Es fea O es linda? ¿Cómo te parece tu hija? Y dilo fuerte Para yo escuchar a José Es hermosa Pues dígaselo Cuando era niña ¿Se lo decías? Sí ¿Y es inteligente O es tonta? Muy inteligente ¿También se lo decías Cuando era niña? Sí No Entonces como penitencia Cinco abrazos Por no haberle dicho Que era muy inteligente Cinco abrazos Pero abracitos No, abracitos Lo doy yo Abrazotes Cariñotes De oso meloso Cinco Me atrasé la grasa Yo tomo jugo ¿Qué más cualidades Tiene tu hija Hermosa Inteligente? Es muy noble Dígaselo 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 ¿Ya es buena mamá? Sí Es la mejor Pues dígaselo Para que ella saque pecho Margarita Margarita Saca pecho José ¿Cómo te parece Tu nieta Laura? ¿Qué dijo tu papá? Me dijo que gracias Entonces saque más pecho Gracias por darme Gracias por darme esa nieta Entonces saque más pecho José Tu hija necesita hoy unos consejos Y usted abuelita chila Esto también va para usted Su nieta necesita consejos hoy Ustedes dos ¿Qué le aconsejan A Margarita? Que se tranquilice Tranquilice Todo va a estar bien Todo va a estar bien Lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo muy bien Perdónate Perdónate a ti misma Pues denle la orden Usted es la abuela Y usted está dos ramas Por encima del árbol familiar Y usted es el papá O sea que entre ustedes dos O sea que entre ustedes dos Denle la orden A Margarita De que esté quieta Quieta Margarita Y que se perdone Margarita Orden de la abuela Y de tu papá Que te perdones Que todos cometemos errores Que tú eres la única Que hasta Dios los cometió Entonces les haces caso O te rebelas ¿Te perdones? Sí Muy bien Abuela Hay que subirle bien alto La autoestima a su nieta Al fin y al cabo Esa nieta suya Lleva Sus genes En ese cuerpo Necesitamos ponerle Una autoestima Bien alta Lo más que se pueda Hasta el cielo O más arriba Muestrele a su nieta Lo campeona que es Lo guerrera Lo luchadora Lo sexy Lo romántica Lo más alto Lo más alto que pueda Subirle la autoestima Lo más allá Lo más alto que es Lo más alto que pueda Y otra cosa, abuela, su nieta tenía un poquito de ansiedad, no mucha, pero tenía un poquito. La ansiedad en el fondo es un temor a algo, temor al futuro, al que va a pasar, al que dirán, seré capaz o no. Esa es la ansiedad. ¿Qué estaba causando ansiedad en su nieta linda, inteligente? ¿Qué estaba causando ansiedad en su nieta linda, inteligente? ¿Qué estaba causando ansiedad en su nieta cree que le llena ese vacío emocional y la hace sentir la más querida y acompañada de todas? ¿Con cuántos abrazos, doña Chila? Todos los que necesite mucho. Entonces, abuelita, empieza ya. Mientras usted la abraza, yo sigo tomando ruido. Dele todos los abrazos que su nieta estaba necesitando para ser la más feliz, la más acompañada, la más amada de todas. Gracias. 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 margarita significa perla del jardín. Entonces, considérate esa perla, porque eso significa margarita, perla del jardín. Saca pecho. Cuando haya retirado por completo la ansiedad me dices. Y donde está la ansiedad coloca algo bonito. Puedes poner un jardín lleno de margaritas, o de eugenias, o de vertulias, en fin, lo que usted quiera. Yo siendo usted pondría margaritas. O puedes poner una noche oscura llena de estrellas, y un arco iris de colores, de luces bien bonito. ¿Qué colocaste? Margaritas y girasol. Ah, no, eso queda una belleza. Una belleza. Entonces, ahora con algo tan bonito, vamos a buscar qué más causaba ansiedad en margarita. Las peleas. ¿Las qué? Peleas. ¿Peleas con quién? De mi papá y mi mamá, golpes por machos. Pues quiero hablar un momento con él. José Manuel, la niña está haciendo un reclamo. Tus peleas con Blanca. ¿Peleabas en sano juicio o borracho? Borracho. Ah, no, borracho no vale, no, señor. Entonces le pides perdón a tu hija por eso. Sí. Pídale perdón a su hija. Yo muchas veces le pedí perdón. Pues otra vez más. Es mejor que sobre que falte. Margarita, ¿qué más causaba la ansiedad? Cuando mi mamá era infiel a mi papá y se iba mucho tiempo de la casa y volvía y se iba otra vez y volvía y peleaban. Y que la gente en el barrio se daba cuenta de todo lo que pasaba en mi familia. Y yo sentía que me tenía que empezar. Y a veces me avergonzaba mucho de mi familia. Mira, tú eres una margarita, la perla del jardín. Tú sabes que las margaritas tienen las raíces en la tierra sucia. Usted lo sabe. Pero usted sabe que la margarita no hubiera sido esa flor, esa perla del jardín, si esas raíces no hubieran estado allí. Esos orígenes. Si a la margarita le cortamos las raíces, entonces la margarita se acaba. Entonces aceptas que tienes las raíces. Entonces aceptas las raíces. Porque tú eres la flor, la margarita, la perla del jardín. Entonces perdonamos a tu mamá por ser humana, por tener sentimientos, porque le gustan los hombres. En fin, la perdonamos. Ella me maltrató mucho. Ella te trató mal, listo. Pero yo pregunto, ¿ella estudió psicología aplicada en la infancia y estudió relaciones en trabajo social con las culturas desprotegidas? No, ya no terminó de estudiar. Solo hizo la prima. Ah, no, imagínese. Analfa bestia en psicología. Analfa bruta en trabajo social. ¿Qué podrá saber? Tratar mal. ¿Cómo va a tratar bien si nadie le enseñó a tratar bien? No. Y la mamá, ella prefería a los hijos hombres y a ellas las abandonaba afectivamente y era muy parecida a ella. Entonces perdonamos a ese par de viejas. Sí. Perdonemos a ese par de viejas. Yo a ella la quiero mucho. Entonces vamos a otro momento que anteriormente hubiera causado ansiedad. Esa bomba. Mira, esa bomba que explotó es cierto que le causó algunos roticos, algunos agujeros a tu costal con huesos. Eso no lo puedo negar, eso es cierto. Lo rompió. Las esquirlas. Igual yo también viví esa época. A mí otra de esas bombas me dañó las ventanas de la casa. Me tumbó las lámparas, el estruendo. Pero ya eso pasó. Horrible. Yo iba en un... caminando y... aparecí dos cuadras de donde yo estaba. Eso. Con ese costal de huesos... Volé. Roto. Qué bueno que volaste, porque cuántas personas... Su papá hacía una semana, había muerto. Y usted también va a morir dentro de 41 años. Es el proceso natural. Perdonamos a quien con esa bomba haya roto, porque le hizo agujeritos, a ese costal con huesos que tú tienes. Usted sabe que lo tiene que entregar dentro de 41 años, ese costal. Que lo va a entregar remendado, sí. Pero lo va a entregar. Entonces, perdonamos a quien haya roto ese costal. Ese... Significa sí. Fue un costal con huesos lo que se rompió. No fue eso. Tu alma. ¿En serio que rompieron tu alma? ¿Y cómo hicieron? Si el alma no se rompe. Eso es como agarrar la luz. ¿Por qué me da miedo? No, vamos a quitar ese miedo. ¿Y cómo lo quitamos? Muy fácil. Nos vamos a ir al futuro. Nos vamos a ir al momento en el que tú tienes que soltar ese cuerpo porque ya terminó tu existencia. Te tienes que ir. No puedes permanecer más tiempo aquí. Vamos a ese momento. Al último día de tu existencia aquí. Te necesito. Te están esperando en el otro lado. Y ya te tienes que ir. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Observa si alcanzaste a conocer a tus nietos. Pero ya te tienes que ir. No puedes permanecer más tiempo aquí. Por lo menos mira si conociste a tus nietos. Y si tus nietos están ahí, despídete. Porque te tienes que ir. Hasta el pajarito está diciendo que te despidas. Que niña. ¿Quiénes están ahí despidiéndote? Que lo veo a una niña. Nadie más. Entonces vete porque en el otro lado te están esperando. Trasciende. Que brille para ti siempre la luz perpetua. Vete en paz. Y observa a quiénes salen a recibirte. Mi papá. Sale mi papá. Entonces salúdalo porque ya lo has visto. No. Ahora que ya llegaste. Que retornaste a la luz. ¿Consideras que cumpliste bien tu misión allá abajo en la tierra? Sí. Si pudieras cambiar algo de esa misión que cumpliste allá abajo en la tierra ¿Qué cambiarías? Sufriría menos. ¿Me repites? Sufriría menos. Me parece muy bien. Me parece muy sabio. ¿Serías más feliz? ¿Más sonriente? Sí. Muy bien. Entonces coloca más feliz más sonriente como la serpiente de tierra caliente que cuando se ríe se le ven los dientes. Sí. ¿Serías más paciente más tolerante? Sí. Entonces coloca más paciencia más tolerancia. ¿Retirarías las tristezas la depresión? Sí. El mundo retira todo eso. La tristeza, la depresión no las necesitas. Todo, completo, total. ¿Retirarías las culpas entendiendo que eras un ser humano y todos los seres humanos cometemos errores? ¿Hasta Dios los cometió? Sí. El mundo retira las culpas también todas. Esas culpas mandémoslas para Santa Fe de Antioquia para que hagan culpas de tamarindo. ¿Le pondrías más amor propio también? Sí. Entonces colócale bastante que salga por todos los poros y hasta por las orejas. Si le preguntan oye Margarita perla del jardín ¿qué es lo que está saliendo por tus orejas? Amor propio. Sí. Entonces coloca bastante. Mucho, mucho. Lo más que puedas. Más amor propio que el que tiene trompa. Aquellos disqueataques de pánico porque eran ataques de pánico ¿qué hacemos con eso? ¿Tiramos a la basura? Sí. ¿Tiramos ataques de pánico a la basura? Y además uno que va a saber quién era pánico. Tira eso a la basura. Y todos esos espacios llénalos con cosas bonitas, felices, positivas. Y ahora retira también los bloqueos al inglés. ¿Tú entiendes inglés? No problem. ¿Tú eres muy feliz? Hoy y el resto de tu vida. ¿Tú eres una mujer colombiana? Una mujer colombiana, con toda la felicidad, todo el cuerpo. ¿Tú te pueden hablar inglés con vosotros? ¿Te gusta hablar inglés? ¿Te entiendes? ¿Te gusta hablar inglés? ¿Te gusta hablar inglés? ¿Lista? Bien, bien Bueno, doña Chila Parece que su nieta ya revisó todo lo que quería cambiar hoy Háganle un examen bien completo, abuela Para saber si su nieta está lista para regresar Y disfrutar esos cuarenta y un años que le faltan La cuarentona colombiana más feliz de todo San José, California La más sexy, la más romántica La más sensual La más selena ¿Cómo la ve usted lista? Entonces se encarga usted de despertarla bien feliz, full happiness, yes o sí? Entonces, grandmother, proceed, wake up your granddaughter, your granddaughter, wake up, full happiness. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más sensación tienes? Alegría. ¿Qué más sensación tienes? ¿Permites compartir la experiencia con otras perdices? Sí, claro. Bueno. Entonces, te mando el video dentro de unos minutos al WhatsApp. Y me despido en inglés porque usted domina el inglés. Bye. Bye, girls. I see you later. Bye. See you. Hola, te tengo noticias pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas pero recuerda esto es para ti los cupos están limitados y si lo dicen a muchos te quedas impuesto nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas inscríbete ahora mismo la ciudad de México 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 la ciudad de México